El tema es brindar diversas charlas y el formato es muy parecido a TEDx donde van a haber distintos disertantes. Son charlas de 20 minutos, se plantea una idea, se va al hueso y se deja el conocimiento o la incógnita de seguir investigando. El fin de la charla es juntar juguetes para después donarlos a diversos merenderos. Depende de la cantidad de juguetes que lleguemos a recaudar. Estuvimos haciendo, gracias a las luchadoras de Coriza, un relevamiento de los merenderos. Ellos trabajan con algunos para saber más o menos cuántos peques hay en cada merendero a los cuales se les van a donar los juguetes. Hay merenderos que tienen de 20, 30 chicos y hay otros que brindan desayunos o meriendas a la tarde, los sábados y tienen un poco más de flujo de niños. ¿Estas charlas a qué temas corresponden? El formato es muy variado, al igual que el formato TEDx. Hay desde nutrición, para empresas. Va a hablar Verónica de Ciboy, que va a hablar sobre romper mitos que uno tiene sobre la discapacidad. Después va a haber de motivación, negocio, innovación, diseño. La verdad que la idea es presentar una variedad importante en cuanto a charlas. Entonces puede venir público muy variado. Puede venir emprendedores, empresarios o gente solidaria a aprender algo nuevo. Estamos, bueno, desde mi emprendimiento que es Smile, organizando lo que sí, bueno, mucha ayuda de los que son los disertantes, que son muy conocidos en el ambiente emprendedor y no tan emprendedor, ¿sí? Y ellos también, 100% de corazón, accedieron a brindar su conocimiento, a compartir su conocimiento. ¿Y qué me podés decir sobre la convocatoria? Bien, por ahora viene bastante bien. Ahí estamos recibiendo juguetes de gente que ya va donando, ¿sí? Desde localidades vecinas también, por suerte. Así que, nada, venimos bien a difundir la última semana para juntar más juguetes, la mayor cantidad de juguetes posible. ¿Y el medio de contacto cómo hace quien quiere colaborar? Bueno, se comunica con mi número de teléfono, que es 2954-527752, mediante las redes sociales, Smile Desarrollo, o bueno, mis redes, que es Ezequiel Coronel, Eze Coronel, y se pone en contacto conmigo y recibimos los juguetes. El evento es este sábado 14 de diciembre, a partir de las 16 horas hasta las 21 horas, en el Hotel UNIT.